Comprendo Estoy enamorado de ti Te lo digo y te lo repito Soy sincero hacia ti Y me creo Porque fiel afortunado De besarte, de abrazarte De entregarte Todo mi amor Yo a ti te quiero Quiero que sepas Que eres mi dueña Y a tu lado soy feliz Vente encontrado Cosa muy bella Ya has soñado En casarnos y morir Y me junto a ti Que este amigo es verdad Yo soy solo Solo para ti Soy solo para ti Yo soy infeliz Yo soy infeliz Hete encontrado Cosa muy bella Ya has soñado En casarnos y morir Y me junto a ti Lo que te digo Yo soy infeliz 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 Gracias.